Escuchemos sus declaraciones. Dar el cordial saludo a nombre del ingeniero Mario Pondoy Guaypa. Efectivamente, nosotros nos sentimos honrados con vuestra presencia, más aún en esta etapa de inauguración de un programa tan importante que tiene que ver con la revaloración cultural de nuestro acervo folclórico en Paucatano. La cordial bienvenida, nosotros estamos para poder colaborar desde Paucatano a que el fortalecimiento de nuestra identidad regional y también de la provincia sea una de las prioridades que tengamos que nosotros tomar desde el gobierno local. Paucatano es una de las provincias que tiene una identidad importante. Es una nación, como así lo han ido denominando en los últimos años, que permanentemente ha estado identificado con la actividad cultural. Tenemos en este momento un conjunto humano importante que es aún un baluarte importante de lo que viene a ser la cultura inca. Hablamos de nuestros amigos caeros. Tenemos también en Paucatano un folclore importante que viene aún de la época vivenal, de la época republicana. Y desde luego también venimos trabajando nosotros en lo que viene a ser el revalorar la cultura en Paucatano a través de la difusión de importantes documentos que van a ir enriqueciendo la información folclónica y fundamentalmente la cultura viva en Paucatano. Hemos ido trabajando con algunos profesionales también en alianza con el Centro de la Mampona de Haga para poder presentar algunos libros de autores importantes o de la vida de algunos pocartaminos ilustres y que también definitivamente van en torno a esa división de valor en el tema cultural. La Municipalidad de Paucatano está haciendo un lanzamiento en el Palacio de Gobierno el día 7, este sábado 7 y colateralmente con ello viene realizando un conjunto de actividades orientadas básicamente a tener que prever las necesidades básicas de ir resolviendo aquellos problemas que se generan con la afluencia importante de turistas. En ese sentido ya venimos trabajando desde el 1 de julio de Paucatano como municipalidad y desde luego también en el tema de ir difundiendo la información referente a la festividad de la Romance del Caja. El 15 es el día de la entrada, pero previo a ello, el día 14 tenemos una reunión con todos los caporales, los representantes de las danzas de la Municipalidad Provincial de Paucatano. El día 15 ya inicia propiamente la festividad de la Romance del Carmen, el día 16 es el día central, el día 17 es el día de la guerrilla y finalmente el día 18 es el Cacharpano. Somos una de las municipalidades que a lo largo de los últimos 5 años ha ocupado en el primer lugar en lo que es ejecución de gastos en el nivel regional. Y esto lo podemos verificar en el Internet, en la información de transparencia, con lo cual hemos ido trabajando silenciosamente, pero efectivo, en función de tener que invertir el dinero o el presupuesto de la municipalidad en lo que efectivamente se necesita. Lo último que hemos impulsado y que es, de repente, uno de los proyectos bandera que tenemos en este momento es el proyecto Mejoramiento Calidad de Vida. Es decir, de cómo la municipalidad llega a cada una de las comunidades campesinas y comienza a tratar el tema de la desnutrición crónica, pero de manera conjunta con cada una de las comunidades. Se han identificado las principales comunidades campesinas que tienen ese problema de la desnutrición crónica y a partir de ahí, de forma participativa y coordinada con las comunidades campesinas, se está trabajando en la intención de tener que revertir este problema. Nosotros en este momento hemos priorizado ejes importantes para el desarrollo que tienen que ver con el tema de educación y el tema de salud. Teniendo en consideración los principales indicadores que se tienen, que lamentablemente no son alentadores. Sin embargo, este es todo un reto para la municipalidad. Estamos nosotros en la intención de construir la infraestructura básica para todo lo que viene a ser el tema de educación. Se ha invertido en estos últimos cinco años alrededor prácticamente de un 35% en el tema de educación, con la construcción de un promedio de seis obras obras de envergadura importante. Para una municipalidad como Pau Cartán va a ser obras de infraestructura para las principales instituciones educativas, como el JPA, José Pérez Armitales, la institución educativa de Sebastián Segundo de los Goros, la infraestructura educativa para lo que vienen a ser los principales centros comunales, como es la de Morio Marca, la de Calla Cancha, y otros centros educativos que en este momento estaban en una situación lamentable y que, bueno, gracias al trabajo de la municipalidad se ha ido orientando presupuesto para hacer que el tema de educación sea uno de los pilares en el desarrollo. Quisiera de repente aprovechar nuestra lengua amateur para poder hacer un saludo a todos nuestros hermanos de la región Cusco en este programa. Gracias. Y en verdad nosotros agradecemos infinitamente pues la audiencia del Cusco y todo este trabajo no solamente lo enviaremos a nivel nacional sino internacional y eso será una gran satisfacción porque conoceremos todos juntos las 13 provincias, ¿no? Esta vez hemos empezado con Pau Cartambo, agradeciendo infinitamente a toda esa delegación que ha venido el día de hoy, Willy. Muy bien, queremos agradecer a Teresa Ramos, ¿no? A Teresita. Teresita Ramos, Apu Gutiérrez, que no han estado hoy día por algunos motivos de salud, pero vamos a estar juntos en los próximos días. Malú, has trabajado mucho hoy día. Hemos trabajado, es un equipo muy bonito, gracias David por esta bonita oportunidad de trabajar con una calidad de profesionales y especialmente en este mes tan bonito de la Virgen del Carmen, ella nos está bendiciendo. Yo sé que vamos para adelante con el apoyo y el esfuerzo de cada día a día, nosotros nos haremos acá en el programa. Gracias Hugo y gracias Renzo, a ti Julita, todo el cariño. Muy bien, Renzo, hay un equipo, ¿no es cierto? Un equipo. ¿Quiénes están trabajando, por favor, para que hagamos la despedida correspondiente? Bueno, están trabajando Nemias, un director de cámara que es muy bueno, es antropólogo de visual, está trabajando Henry Valpa, es otro camarógrafo y se van a integrar en estas semanas también otras personas a este equipo para hacer un trabajo más importante, mejor producido. Bueno, nada, antes de despedirme quiero dejarles la invitación para que sigan viendo este programa, todos los sábados de 8 a 10 de la noche nosotros vamos a seguir trabajando para acercarles un poquito más todo este patrimonio de nuestra región. Muchas gracias por vernos. 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 Gracias por vernos.